Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Voces del Senado Geraldín Ávila, Diana Morales, José Alfredo Fruto para presentar las noticias generadas en el Congreso de la República, en este caso en el Senado. Iniciamos con el senador Gustavo Adolfo Moreno sobre la situación de las cárceles. Piensa él que deben convertirse en verdaderos centros de resocialización y productividad. El senador nacido en Barranca Bermeja, departamento de Santander, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, el congresista más joven del país. Senador, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hombre, Pepe, muchísimas gracias por esta invitación. ¿Cómo reciben a un joven de 30 años con ímpetu y con fuerza que llega de Santander? Bueno, fue un proceso de renovación que estuvo el Congreso de Colombia. El Senado se renovó en cerca del 55%, donde entramos personas nuevas, jóvenes, incidiendo en la política nacional de este país. Y fue todo lo que se ha venido haciendo durante los últimos años en Colombia, en política, el tema de las protestas, donde la gente quería un nuevo aire, una nueva energía en el Congreso de Colombia, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y hoy acá estamos incidiendo desde una curul del Senado de la República, representando a millones de colombianos, preparando los temas, incidiendo. Personalmente, a Bander, era un tema que me causó una gran inquietud desde que llegué acá al Senado, que fue el tema carcelario y penitenciario. Siempre supe que el problema de la seguridad, de la inseguridad en este país, tenía un origen que eran las cárceles de Colombia. Por eso empecé a legilar, he visitado más de 20 cárceles en el país. Disculpe, Senador, ¿qué se encuentra en esas visitas, en las cárceles? El ser humano que está recluido, ¿qué ha hallado ahí? ¿Qué se encuentra? Me cambió la manera de ver la vida. Yo pensé, al inicio quería legilar de manera fuerte, de que allá tenemos unas personas comiendo y durmiendo. Pero allá hay personas, allá hay seres humanos, que necesitan una segunda oportunidad, quizás muchos arrepentidos de sus delitos. Y es por eso que empecé a legilar y radicar un proyecto de ley que está a punto de ser una ley de la República. Le falta solo un debate de que las cárceles se vuelvan centros productivos, que los privados de la libertad puedan trabajar desde un centro carcelario y penitenciario, que todas las cárceles sean productivas en este país, que con el subor de su frente un privado de la libertad haga su delito, pero se está resocializando a través del trabajo. Porque recorriendo las cárceles nos dimos cuenta de que no había resocialización real y efectiva. ¿Cómo funcionaría, senador, que pese a la interrupción, ese centro productivo? ¿Producir qué en una cárcel? Hoy ya está empezando a producirse. Un ejemplo es Arturo Calle. Todas las pijamas que compran hoy los hombres en una tienda Arturo Calle se están produciendo desde un centro carcelario y penitenciario de este país. Se han hecho ya varios convenios con Paz Primo. Queremos que las empresas lleven su maquinaria, los capaciten, les lleven la maquinaria y ellos trabajen desde las cárceles. Los vamos a mantener ocupados. El 80% de la extorsión de este país se lleva al interior de un centro carcelario y penitenciario. ¿Por qué? Por el principal problema, el ocio. Un privado de la libertad se levanta, desayuna y queda libre. ¿Se dedica a qué? A delinquir desde un centro carcelario. Si los mantenemos ocupados, el sistema penitenciario y carcelario de este país va a ser diferente. Van a salir a aportar a la sociedad con un conocimiento diferente. En esa socialización del proyecto, doctor Gustavo Adolfo, ¿cómo lo recibe la gente? La sociedad, por un lado, y los mismos reclusos. Esto le aporta más a la sociedad que a los mismos privados de la libertad. Porque vamos a cambiar la inseguridad. El principal problema de inseguridad de las calles de este país son reincidentes. Son personas que han estado en la cárcel una, dos, tres veces. Que las cárceles se han convertido en universidades del crimen, en universidades de la delincuencia. Si entra por un delito menor, por robo, por atraco, por ejemplo, ¿a qué aprenden la cárcel? A que no lo cojan en la próxima vez para que el delito sea más profesional. Eso es lo que están aprendiendo. Y hoy lo reciben los familiares porque es que un padre, una madre, cabeza de familia muchas veces roban para sustentar una familia. Si el padre o la cabeza de familia está en una cárcel, los niños en la calle van a aprender que delinquir porque se le fue el sustento de su familia. Pero si yo tengo el privado de la libertad dentro de la cárcel, pagando el delito, pero trabajando. Primero, a través del trabajo, resocializándose, pero también va a tener un pequeño ingreso. Que ese pequeño ingreso va a ser por la familia, que está en el barrio X de Bogotá, el barrio X de Cali. Y que no van a tener que delinquir, que está viendo que su papá se está resocializando, su mamá a través del empleo, desde allá aprendiendo algo diferente. Es decir, obtiene el sueldo y la esposa o los padres van a la cárcel y se le entrega ese recurso que obtuvo el hombre producto del trabajo. Exacto. No va a ser lo mismo que una persona en libertad. Va a ser un sueldo más bajo. Pero vamos a matar ahí como dos pájaros de un solo tiro, por así decirlo. Vamos a volver que las cárceles se vuelvan autosostenibles, que tengan un ingreso de manutención por ese privado de la libertad. Hoy un privado de la libertad nos vale a los colombianos 3.700.000 pesos mensuales. Son 170.000 privados de la libertad que tenemos en este país. Son cerca de 3 billones de pesos que se gasta el sistema penitenciario y carcelario de este país. Vamos a volver el sistema penitenciario y carcelario diferente, trabajando, produciendo, resocializándolos. Y con un ingreso para el privado de la libertad, pero también un ingreso para la cárcel, para la manutención de ese privado de la libertad. Un modelo interesante, doctor Gustavo Adolfo Moreno Hurtado. ¿Pero eso implica una disminución en la pena o el que está condenado a los 15 años paga los 15 años de cárcel y se resocializa y trabaja? No, claro está que cada hora que trabaje, cada día que trabaje va a tener una reducción en la pena. Van a pagar también con el trabajo, se le va a reducir también un tema de tiempo porque esa persona está trabajando a través de horas de empleo que le están aportando a esta sociedad. Y también hay un incentivo para los empresarios que lleven su empresa a las cárceles de Colombia. Van a tener una reducción en materia también de impuestos, tributaria, que eso va a incentivar al que el empresario, al que el empresaria lleve su empresa a las cárceles. Les enseña algo, los capacita, pero también los pone a trabajar y los pone a producir. Los empresarios se le miden aquella puerta que usted ha tocado. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? Los empresarios han visto una ley loable, donde vamos a cambiar y vamos a aportarle a muchos sectores de la sociedad, a un sector económico, a un sector de seguridad, a un sector tributario, pero también a cambiar el sistema carcelario y penitenciario. Hoy en ninguna cárcel de Colombia se está resocializando un privado de la libertad, al contrario, se están enseñando a ser más delincuentes. La residencia, usted coge hoy una persona atracando, asesinando, son personas que ya han estado en las cárceles, en la modelo, en la picota, en las peores cárceles. Es por eso que queremos cambiar el sistema y el sistema se tiene que cambiar produciendo, que se vuelva un sistema productivo, que las personas puedan fabricar, que las cárceles se vuelvan centros productivos, fábricas. Pero también le hemos dicho al presidente de la República que tengamos unas colonias agrícolas en este país. ¿Y qué es? Fincas. Él tiene, le decíamos, se han sido incautadas varias haciendas por tema de narcotráfico a través de la SAE. Le dije, venga, tengamos una finca en un departamento, los 32 departamentos de este país, vamos a tener a las personas trabajando en agricultura, en piscicultura. De los pequeños y medianas seguridad, vayan allá. Así vamos a reducir también el hacinamiento en las cárceles que tenemos hoy en Colombia. Hoy hay un modelo que es las cárceles de Acacias, las colonias agrícolas de Acacias. Trabajan en ganadería, trabajan en piscicultura, lombricultura. Tenemos a los privados de la libertad en una finca produciendo en materia de agricultura. Y vamos a tener también la seguridad alimentaria de este país. Joven, ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones del país. Doctor Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, muchas gracias por aceptar la invitación. Esta es su casa y bienvenido siempre. Pepe, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los colombianos. Esto es de ustedes, esta credencial es de ustedes. Bienvenidos acá al Senado de la República cuando quieran venir. Están escuchando Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Doloroso el panorama de los feminicidios en el país. Lastimosamente las mujeres siguen siendo víctimas de sus parejas. Informa Diana Morales. Muy buenos días para ti, Pepe, y para todos los oyentes que se conectan a esta hora con nosotros. En Colombia, cada vez más aumentan los casos de feminicidios. Pero lo más preocupante es que después de la pandemia, estos índices se han incrementado de forma alarmante. Mientras que en el 2020, solo se presentaron 571 casos. En el 2023, fueron 744 las mujeres víctimas de este frajero. Estuvimos hablando con la senadora Claudia Pérez del Partido Liberal, quien nos habla de este importante tema y nos cuenta su postura frente a este. Como mujer que soy, me solidarizo al mil por ciento con la situación que se está viviendo en Colombia acerca de los feminicidios. No más mujeres, no más. Levanten las manos. La cadena del maltrato se tiene que acabar. Levantemos nuestra voz. Mujeres, no seamos consecuentes. No callemos cuando veamos maltrato de una mujer al lado de nosotros. No callemos cuando veamos a una mujer mitigada y asustada porque su esposo la maltrata, porque la tiene amenazada o por cualquier otra situación. Yo las invito a todas ustedes, desde el Senado de la República y como mujer que soy, a que levantemos nuestras manos. Ese es el año en que tenemos que acabar y tenemos que demostrar que las mujeres somos capaces, que las mujeres necesitamos un Estado que nos defienda, un Estado que provea y que vele por nuestro bienestar. Así que, mujeres, vamos para adelante. Feminicidios cero. Feminicidios no van más. Esa es la cadena que tenemos que montar. Feminicidios no van más. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Se llevó a cabo una audiencia pública en torno a la reforma a la salud. Esto ocurrió en el departamento del Magdalena. El cubrimiento informativo con Alexander Ariza. Así es, Pepe y oyentes, muy buenos días. Pues se adelantó en la ciudad de Santa Marta la audiencia pública para socializar el proyecto de iniciativa gubernamental de reforma a la salud. El evento, adelantado por la senadora de la coalición del Pacto Histórico, Marta Peralta, expuso algunas de las problemáticas que actualmente se viven en materia de salud en el departamento. Así lo manifestó. Aquí en el Magdalena se podría decir o podemos inferir que hay una población vulnerable porque el 70% de los usuarios acá están activos en el régimen subsidiado. Entonces, esto hace que la población del Magdalena sea una de las poblaciones del país más vulnerable del sistema de salud. Sin embargo, aquí encontramos que las mayores EPS que tienen números de afiliados, las EPS que tienen un mayor número de afiliados, aquí se las voy a anunciar. Está CoSalud, está Nueva EPS, está Mutual Ser y Salud Total. Hoy acá en el Magdalena tenemos alrededor de 34 EPS públicos. 34 EPS públicas de las... Esta reforma a la salud le apuesta a fortalecer esas EPS públicas, fortalecer los hospitales públicos. Pero que tampoco hoy se sientan intimidados las EPS privadas porque el sistema... Aquí existía una duda, señor superintendente y viceministro, y es que dónde cabían las EPS privadas en cuanto a la nueva reforma a la salud. No se van a acabar. En el turno de los expertos en salud y la ciudadanía, la señora Rosemary Peña Campo, agente comunitaria en salud, expresó que no hay cobertura suficiente para la atención primaria en varias zonas de la capital del Magdalena. Muchas veces en mi barrio, minuto de Dios, tenemos nada más la infraestructura. Todo quedó obsoleto, todo está cerrado. El 70% son hipertensos, no tenemos dónde tomar una presión arterial. Una persona de la tercera edad tiene una caída, no tiene dónde llegar a que alguien la tenga una atención primaria. Don Alfonso Herrera, en calidad de ciudadano, insistió que urge una reforma que atienda y mejore la calidad de la salud en todo el país. La salud en Colombia hoy en día es un negocio que favorece a las EPS, beneficia a los dueños de las EPS y desfavorece a nosotros, los pobres en general. Las EPS en la historia han matado más gente que la misma guerrilla y los mismos paramilitares. Entonces yo le digo a los colombianos, no se dejen engañar. La reforma a la salud es lo mejor que le puede suceder al pueblo colombiano. Al cierre de la audiencia, la senadora Marta Peralta hizo un llamado para construir de la mano con los sectores relacionados a la salud una ley que aborde de manera efectiva las falencias del sistema actual. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. En este 2024 estamos atentos a la reforma a la justicia. Sobre este tema, Hernando León Banegas tiene el informe. Con el anuncio desde la Casa de Nariño que la reforma a la justicia será un tema prioritario para el gobierno del presidente Gustavo Petro, las reacciones desde diferentes sectores no se han hecho esperar y el Congreso manifestó su aprobación a la importante reforma, según la senadora Clara López del Pacto Histórico. Bueno, es fundamental esa reforma y espero que en la Comisión Primera reciba el debate que se merece, que no vaya a ser con archivos prematuros o con ausencias de quórum que se den los debates en el Congreso de la República sobre una reforma tan fundamental para las instituciones democráticas. Aquí ahora todo el mundo tiene su propia verdad, su propia versión, fraccionada, sin argumentos y eso es muy dañino para la deliberación democrática. Necesitamos una justicia en la que podamos confiar que esté absolutamente legitimada en todos los aspectos porque sin esa justicia y con impunidad no puede existir una democracia plena. Pero si desde el Legislativo la reforma a la justicia tiene el beneplácito, en algunas instituciones como la Procuraduría, desde el sindicato, su presidente, William Millán, apoya la transición de la justicia en favor de los más necesitados. Así es, la Procuraduría desde hace años, no solamente a partir del mandato de la Corte Interamericana en el caso Petro, sino desde hace muchos años, requiere una reestructuración que la haga acorde a la Constitución del 91 y nosotros por eso, en primer lugar, estamos proponiendo para la Procuraduría cambiar la manera de escoger el Procuraduría General de la Nación, que obedezca más al mérito y no a candidaturas que surjan desde las altas Cortes, Corte o Consejo de Estado, Presidente de la República, porque nos parece que ese origen no le hace bien a un órgano que debe ser transparente, imparcial, independiente y que luche en contra de la corrupción. Entonces, nosotros estamos proponiendo cambiar esa forma de escoger el Procuraduría General de la Nación. La comisión que inicialmente estudiará la reforma a la justicia, la integran más de 34 personas, incluidos los sindicalistas de la rama judicial y magistrados, quienes entregarán insumos en la construcción de la nueva justicia en Colombia. Como es habitual aquí en Voces del Senado, hacemos pedagogía de la información. En entrevista con el secretario del Senado, Gregorio Eljás, Geraldine Ávila le explica a los colombianos en qué consiste una pérdida de investidura. Y como todas las semanas, traemos para ustedes pedagogía legislativa. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. ¿Puede un senador o un congresista perder su investidura? Hablamos con el secretario general del Senado, Gregorio Eljás, quien nos contará en qué casos y cuándo puede ser retirado un congresista de su cargo. Secretario, lo escuchamos. La pérdida de investidura es la más grande sanción de tipo administrativo, pero también de tipo ético, que se le aplica a cualquier congresista en Colombia. Esto no existe en otras partes del mundo. Fue producto de las deliberaciones de la Constitución en el 91. Hay unas causales que se pueden agrupar genéricamente en aquello que se llama violación del régimen del conflicto de intereses. Es decir, votar por empresas que lo favorecieron en la campaña, votar por empresas o actividades donde sus parientes hasta un determinado grado se puedan beneficiar. Entonces eso, viola el régimen del conflicto de intereses y da causal a pérdida de investidura. Y hay una muy especial, muy utilizada, que es cuando un congresista completa en comisión o en plenaria seis faltas, continuas o no, pero que no estén justificadas. Si completa en un periodo de sesiones seis faltas sin justificar incurre en la causal. No es que automáticamente pierda la investidura de congresista, pero si da la causal, tenemos que mandar al Consejo de Estado y el Consejo de Estado seguramente, ante la prueba objetiva de que eso fue así, podría declarar la pérdida de la investidura. Eso es como en general lo que sucede más frecuentemente. Y ya sabes, si tienes algún otro tema que quieras saber, puedes escribirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram, X y TikTok nos encuentras como arroba senadocolombia. Nos vemos en el próximo programa para saber más de pedagogía legislativa. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. El 2024, sin duda alguna, será un año importante en lo que tiene que ver con la reforma a la salud y el trámite en el Senado de la República. Hablamos con el senador Antonio José Correa y estas son sus apreciaciones. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Antonio José Correa Jiménez, un hombre que nació en Cartagena, se crió en Montería, estuvo aquí durante ocho años en el Senado de la República, después se dedicó a actividades particulares y volvió en este periodo. Doctor Correa, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Pepe, por la oportunidad que me das de estar aquí en tan importante programa. Con esa condición de médico, llega al Senado de la República a propósito, en estos días se aprobó la reforma a la salud en la Cámara de Representantes y llega al Senado. Ha generado diversas reacciones, controversias en el país. Doctor Antonio Correa, ¿cuál es el quiz de esta reforma a la salud? ¿Cómo la analiza usted en su condición de profesional de la salud? Creo que a la llegada al Senado de la República, el Senado va a mostrar y tiene la responsabilidad con el país de mostrar una madurez y una verdadera revisión técnica y despejar dudas que el país requiere que se le despejen. Y la discusión debe dejar de centralizarse en actores del sistema. En este caso, si existen o no van a existir las EPS, ya sabemos que viene de Cámara sin EPS, viene con gestora, ya no se va a llamar una discusión de reforma a la salud con gestora o sin gestora. Aquí debe primar un derecho constitucional, que es primero el derecho a la vida y el derecho a la salud. En torno a eso, todo lo que llegue para el bienestar del ciudadano colombiano es bienvenido en la reforma. Todo aquello que sea perturbador de los principios de calidad en la salud de atención al pueblo colombiano debe ser despojado, barrido y sacado de la reforma. En ese orden de ideas se requiere una discusión menos de cara a titulares de medios y más propositiva en lo técnico, en torno a la calidad de la atención de los colombianos, que al final de cuentas es lo que nos debería importar dentro de la reforma a la salud. Usted habla de un tema de atención de la vida y esos titulares de prensa. ¿Qué da la impresión, doctor Antonio Correa, que la discusión se circunscribe a que lo que había era malo y lo que viene es lo mejor? ¿Se puede interpretar así? La discusión no puede ser algo estéril de un titular que si es con EPS, si es con gestora, de que si es con X actor, no es con este actor, no. La discusión debe estar en cuanto al derecho fundamental, constitucional y legal de la salud de los colombianos, el derecho a la vida, a que los colombianos no se enfermen, a que el sistema de salud sea cada vez mejor, sea garantista, pues existe una gran cantidad de recursos que el Estado mismo dispone para la salud de los colombianos. Eso hay que dejarlo muy claro. Y nosotros como congresistas, que somos los que hacemos la vía por donde se debe transitar en el carácter legal dentro de la salud, tenemos que hacer una muy buena reforma que ayude a que tengamos un sistema garantista de la calidad, que tenga buena accesibilidad, que tenga oportunidad para los colombianos y que se acorten los tiempos que tanto daño lo hacen entre el otorgamiento de citas, otorgamiento de cirugías, las filas inacabables para reclamar un medicamento. De eso es lo que nosotros como congresistas tenemos que preocuparnos. La gente tiene la percepción que se aprobó en Cámara. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué debe hacer el Senado de la República con relación a ese proyecto que se aprobó en una de las dos Cámaras? Lo primero es revisarlo exhaustivamente y buscar lo mejor para el ciudadano de a pie de nuestro país. Senador, hagamos pedagogía. Lo aprobó la Cámara, llega al Senado. Eso no implica una aprobación del Senado. El Senado puede volver el proyecto, no puede darle trámite, no lo puede aprobar, puede hacer objeciones. ¿Qué hace el Senado? Primero pasa a Comisión Séptima del Senado. En la Comisión Séptima del Senado es una comisión constitucional permanente. Esta comisión rige el principio de la especialidad en los temas de salud. De esta comisión, cuando se aprueba, que pasa a tercer debate, pasa a cuarto y último debate, que es en la plenaria del Senado. Por supuesto que cada ronda o cada trámite que se le dé en el Senado, el senador tiene la facultad como legislador de hacer proposiciones, ya sea de eliminación, de modificación, de adición, o de cualquiera que esté contemplada en la Ley Quinta. Falta la mitad del trayecto, más la conciliación, si los textos aprobados en Cámara y aprobados en Senado, no coinciden. Es ahí cuando se reúne el Pleno del Senado y el Pleno de la Cámara para acoger, no se vota ni positiva ni negativamente, se acoge uno de los textos. Y de ahí se pasa, después de la conciliación, a una sanción presidencial. Senador Antonio José Corrés Jiménez, muy amable, gracias por darnos luces y claridad sobre un tema trascendental. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias a usted y bueno, hay muchos temas más por contar y que queremos hablar, todos los proyectos que hemos radicado, los debates de control político que hemos hecho, todo tendrá su tiempo. Aquí está mi tiempo a disposición de usted, Pepe, para que me vuelva a invitar. Gracias por acompañarnos en este Domingo Día del Señor para los de confesión cristiano-católica. Nosotros volveremos la próxima semana a la Radio Nacional de Colombia con más información legislativa que a usted le interesa. En nombre de Iván Name, el presidente del Senado, Robinson Castillo-Charriz, jefe de información y prensa, para este grupo de comunicadores ha sido un enorme placer acompañarles. José Alfredo Fruto les dice, gracias por la sintonía, retornamos la próxima semana. Hasta entonces, permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!